Como dice el dicho, no hay mal que dure cien años... ¿Cómo va a estar bien? ¿Cómo va a estar bien? Ven acá, ven acá. ¡No, no, no! ¡Luisa va a estar bien! ¡Luisa va a estar bien! ¡Le prometí que jamás la iba a dejar sola! No da nada, Luisa va a estar bien. ¿Cómo va a estar bien? Si es una niña dando a luz. El parto fue prematuro dado la tierna edad de Luisa. El bebé ya nació, pero está en la incubadora muy delicada. ¿Y Luisa? La niña presentó placenta previa y tuvo una hemorragia muy fuerte. Eso pasa cuando la placenta se presenta primero que el bebé, ¿verdad? Pero Luisa se va a salvar, ¿verdad? Eso ya no está en nuestras manos. Luisa está muy grave. No nos queda más que esperar. Mi amor. Mi pequeñita. ¿Sigues enojado? ¿Cómo voy a estar enojado? Estoy enojado conmigo por no haberte orientado, por no haberte explicado. ¿Mi bebé? ¿Está bien? Está bien. Está bien. Trata de descansar, ¿ok? Papá, tengo mucho miedo. Por estar en oscuro. Aquí estoy, mi amor. Aquí estoy. Me espantaban los monstruos bajo mi cama. ¿Te acuerdas, papá? Venga, aquí estoy, todavía, otra vez. ¿Me abrazas? Sí, mi hija. Sí, sí, sí. Papá, te quiero mucho. Yo a ti, mi amor. Yo a ti. Quiero ver a Carlos. Fíjese tú, mi niña. Carlos. No les permites que se lleven a Luisito, por favor. No llores, mi amor. Estoy aquí contigo. Estás muy callado. ¿Ya no me quieres? No, mi amor, no digas eso. Yo te amo, ¿ok? Y yo a ti. Mira, es que me preocupo por ti, me preocupo por mí y por lo que nos espera. Ya sé, es una bronca. Hasta siento mariposas en el estómago. Cada vez que pienso en decírselo a mi papá. No le sigas nada todavía. Mejor vamos a pensar qué podemos hacer, ¿vale? ¿Perder al bebé? Ay, pues, sí, eso y todo lo demás. Mira, cálmate ahorita. ¿Y qué te parece si mañana vamos al parque y ahí platicamos? Sí. ¿Qué onda contigo? ¿Qué tienes? Nada, me cayó mal el espalete. Ay, no inventes. Hace días que todas las mañanas te digo que vuelves de la panza. Soy tu hermana, dime. Estoy embarazada. ¿Qué? Sí, estoy embarazada. Tengo miedo, Alex. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a abortar? No sé, no sé. No sé qué hacer. Es de Carlos, ¿verdad? Sí, pero por favor, no le vayas a decir nada a mi papá, prométemelo. Se va a poner muy mal cuando se entere. Ay, neta, sí. Estamos en broncas. No, yo estoy en broncas. No las dos. ¿Tienes cuatro meses de embarazo? Sí. ¿Por qué no nos habían dicho nada? Porque queríamos que supieran que el aborto no es una opción. Pero entonces vamos a tener a este bebé. Efectivamente. Luisa tiene cuatro meses de embarazo. O sea que el aborto ya no es una opción. Nunca lo fue. Este bebé va a nacer, ¿verdad, doctor? Luisa, tienes 14 años. Eres casi una niña. No, ya soy una mujer. Lo que quiero decir es que a tu edad un embarazo es de alto riesgo. Porque tu cuerpo no se ha terminado de desarrollar y ya tienes en tu matriz otra vida. ¿Me está diciendo que mi bebé se va a morir y que no va a nacer? Luisa, cálmate. Escucha al doctor. Lo que te estoy diciendo es que de ahora en adelante hay que cuidarnos mucho más. Tienes que tomar vitaminas, comer bien, reposar. ¿Ya voy a estar en cama? No, 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 no. Pero sí tenemos que limitar algunas actividades. Caminar es muy bueno. Pero definitivamente andar en bicicleta y patinar. ¿Y si me cuido bien van a ser bien, verdad? Probablemente sí, pero tendrás que venir mes con mes y estar muy alerta por si tienes algún mareo o algún dolor. Ok, va. Hago lo que usted me dice. Porque quiero que mi bebé esté sano y salvo. ¿Verdad, Eugenia? Y podrá tener un parto natural. Como les comenté, el embarazo de Luisa es de alto riesgo. Vamos viendo cómo evoluciona. Bueno, ¿y ahora qué se traen, papá? Tu mamá, Jorge y yo hemos estado hablando acerca de su futuro. ¿Y en ese futuro está nuestro bebé? Bueno, especialmente de eso queremos hablarles. Creo que a lo que viene solamente nos importa a Carlos y a mí. Por favor, escuchen, hija. Chicos, esto no es fácil para nosotros. Pero es evidente que ustedes dos son demasiado jóvenes para hacerse cargo de un bebé. Otra vez con lo mismo ya, ¿no? Carlos, ¿esto es en serio? Ustedes son menores de edad. Y sabemos que es mejor lo que les conviene. Y según ustedes, ¿qué es eso, eh? No queremos que destruyan su vida. Les falta mucho por estudiar, hacer una carrera. En otras palabras, les falta vivir. Así que por el bien de ustedes, decidimos que en cuanto nazca el bebé, lo daremos en adopción. ¿Qué? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Estás bien? Sí. Vamos a sentarnos un ratito mejor, ¿vale? Vale, vale. Ay, es que nuestros papás se pasan. Desde que supieron lo de tu embarazo, solo nos regañan y nos amenazan con quitarnos a nuestro bebé. Sí. Cuéntate. Seguro con tanto desgusto. Por eso me dan tantas náuseas y mareos. Pero ya le dijiste al doctor, ¿verdad? No. Apenas hoy lo voy a ver en la tarde y me va a hacer otro ultrasonido. Y a ver si le pregunto el sexo del bebé. Sí, eso estaría muy bien. ¿Sientes? Sí, 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 sentí. Luisa, cuando llegue el momento del parto, quiero estar contigo. ¿En serio? ¿Y si te desmayas? No, Luisa, en serio. Jamás te voy a dejar sola. ¿Por qué? Porque te amo. Y ese bebé y tú son lo que más amo en esta vida. ¿Quieres ver, papá? Pero no tiene caso. Ese niño se va a ir de nuestras vidas. Y tampoco es bueno que tú te encariñes, hijo. Solo te vas a lastimar. ¿Qué crees que siento ahora, mamá? ¿Que estoy feliz de que se lleven al niño? Ah, sí. Seguro en cuanto me quiten la responsabilidad, me voy a decir... Por favor. Eso ya lo habíamos hablado. Y ya estamos de acuerdo en lo que vamos a hacer. No se me olvidaba. Por cierto, ¿sabes qué creo, papá? Que te da miedo ver la foto de tu nieto. No te vayas a encariñar. ¿Por qué no quieren a mi niño? ¿Por qué me piden que se los entregue a unos extraños? Ya tú y Carlos decidieron que no lo van a hacer. Sí, pero yo deseaba que mi papá lo quisiera. Que le espantara a los monstruos bajo la cama y... Y le contara cuentos. Ay, hermanita. Pero, Carlos, el bebé y yo nos vamos a tener que ir lejos. Pues yo solo sé que ya quiero a mi sobrino. Y que nunca te voy a dejar sola. Pase lo que pase, siempre vamos a estar juntas. ¿Adopción? No vamos a firmar eso. Claro que no. No, no, si la que tiene que firmar en realidad es ella. ¿Y por qué yo? Porque tú eres la madre, la que está esperando al bebé. Exactamente. Yo soy la madre. De ninguna manera voy a firmar eso. Por supuesto que no. Mi amor, por favor. No quieres que tu bebé esté protegido. Eso es para hacer legal la adopción. Aparte, ustedes ya estaban de acuerdo. Pero solamente le seguimos la corriente para que nos dejaran de molestar, papá. Pues mal hecho. Mal hecho porque yo ya me comprometí a dar a ese niño la adopción. ¿Y con qué derecho? ¿Con qué derecho? ¿Con el derecho que me va a ser padre de Carlos y hablar por su futuro? ¿Por mi futuro, papá? ¿Por qué no eres sincero? Lo que te preocupa es que tenga un bebé a esta edad. Por favor, Carlos. Mi amor, yo sé que esto te duele, pero algún día nos vas a dar las gracias. Nunca se las voy a dar. Ustedes no pueden decidir sobre este bebé que está dentro de mí. Que me patea. Que es de Carlos y mío, papá. Y háganle como quiera porque yo no voy a firmar eso. ¿Qué pasó? Lisa, ¿qué tienes? ¿Te sientes mal? Luisa, 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 ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Le está doliendo muchísimo. Luisa, Luisa, ¿qué le ha pasado? No, 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 no. Te sientas, te sientas. Luisa, Luisa. ¡Ayúdala! ¡Yo la cuento! Luisa, por favor, amor. ¡Aquí, Luisa, mi papá! ¡Aquí, Luisa, mi papá! ¡Aquí, Luisa, mi papá! ¿Qué no se van a llevar a Luisito? No, mi amor. Él va a estar con los dos, ¿ok? ¿Y contigo y conmigo? No, Carlitos. Yo ya me estoy yendo. No, no, mi amor. No digas eso. Tú vas a vivir, ¿ok? Y los dos vamos a cuidar a nuestro niño. No lo voy a ver. Porque somos una familia, ¿recuerdas? Las familias no se separan. No lo voy a ver crecer. Por favor, cuídalo mucho. No digas esas cosas, Luisa. Tú no me puedes dejar, ¿ok? Tú no me puedes dejar. Te amo. Prendela, no. Yo no te veo. No, Luisa. Abresame. No me dejes. Abresame. Luisa, no, por favor. No. ¡No! Luisa, no me dejes, por favor. Usted sí me comprende. Sentí que entregarlo a otra gente era como entregar una parte de mi alma. Y por eso decidí que mi nieto se queda con nosotros. Y en esa criatura, algo de Luisa se va a quedar para toda la vida con ustedes. Qué bueno que lo hiciste. ¿Sabe, don Tomás? Tengo la sensación de que mi hija desde algún lugar en mi corazón me sonríe y me recuerda que el amor es mucho más grande que la muerte. Oigan, ¿quieren una rebanadita de pastel? Yo sí, por favor. Yo sí. Ahora sí, toda la familia. ¿Qué les pareces con la criatura? Miren a Luisito. Ay, está bien grande. Está hermoso. Está muy guapetona el chamaco. Está igualito, Luisa, ¿verdad? Sí. Ay, es tan molón como era mi hermana. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Qué te hagan?